voy a estar aquí en la walmart, ya la saludé, no, ya ni me acuerdo pero en la walmart se está comprando aquí platos y cucharas para el día de la madre porque no, mi hijitas, es lo que lo borra que le da mal porque es lo que ocupa no se crean, ando buscando una cobijita para Nathaniel, ya tiene esta no, Nathaniel, entiendenme pero no se que hay cobija a llevarle, le quiero llevar esta pero es que no me gusta de Mickey Mouse, no me gustan ponerlo de Mickey Mouse, mi hijitas esas cosas son del diablo, no, me gusta ponerle como algo más bonito, más sencillo como esta de, ay pero vale 17 dólares, hija de su puta madre, no, mi hijitas es que Eric le trajo una cobija grande, güey o sea, una cobija, parece que lo vamos a ir a dormir, ay no, mi hijitas, no, no pues esta bonita, pero no me gustan estos monos, me gusta traerla como simple pues es la que la voy a comprar, mi hijita, ahorita y ahorita Eric Morgan ya va a decir, para qué andas comprando si le traje cobija ay no, mi hijita, suena bien fea, por cierto, por cierto le compré una de esas para, ¿cómo se llama? como uno de esos para que, güey este, también yo se la compré y nunca, o nunca, y Jaycee también, y nunca la usó se espantaba, entonces no sé si se hace, se la compro y en esta cara, 7 dólares, mira, amorito estoy oh, ese no se jala, pero en esta cara es que no sé, mi hijitas, no sé, ellos llevando hormazos, y ya me están esperando allá con la carne ay no, mi hijitas, tenemos que ir a la carnicera por la carne qué más, qué más, qué más, le vine a comprar estos trajecitos porque no, no la ve ropa, güeyas, no la ve ropa y Natalia viene con un pinche pan de, ay no, parece que va a ir a la guerra y no había bonito, jamás le encontré este, miren de Batman ay ya, que se lo ponga y ya no le compré esta, es que no la ve ropa, mi hijitas la agarré esta entonces sí, mi hijita, sí, sí, sí una cobijita porque me cae gordo, cárgalo cárgalos así como bien ya saben bien dismatching pues ahorita trae este que se lo compré apenas lo trae, pero no, me gusta traerlo cambiadito pues no tan así porque cuando están bebés hay puro mamaluquito que ponele no gasten dinero en pendejadas yo les digo así, luego mírate ay, esto es so cute, they're so tiny miren ay, yo quiero un bebé ay, no sé qué, mi hijitas, ya tengo uno y no deja dormir, mi hijitas ay, era todo eso de Winnie the Pooh hay más cosas de niño que de niño qué les iba a decir, güeyas, qué más, qué más, qué más el carbón, Eric, me dijo el carbón ay, no, hombre ahora se está bloggeando, saluda ya, me le di primero dices que bloggeare ya no quieres de que bloggeare ¿qué? ya están este ya les echamos casándose ya ay, ya se fueron o hasta allá se están casando ya miraste mi otro ya miraste mi otro esto es puré de papa le echó la cebolla voy a decir, no sé qué comprar el regalo a mi hermana y a mi pibes, copa unos pantalones, ¿verdad? no, unos ay, yo quisiera usar estas camisitas ayúdame a vestirme me mandaron unos pinches no, no estoy no estoy no estoy no, no estoy no, no estoy no, no estoy ¿qué es esto, mi hijita? ¿qué van a ir a trapear? ¿qué es esto, mamá? no, mi hijita, por favor edúquense oh, yo se le miré a una muchachita súper más gordita que yo, dude y trae una de estas una red one con un pantalón súper bonito pero yo siento que se me la pongo mamá, mira como pinche piñata la verga no, no, no yo con estas mamás mira las Barbies aquí estamos, huellas aquí estoy yo aquí están ustedes, huellas y aquí están las otras, huellas y aquí están las otras, huellas y todas las, huellas no, tampoco, tampoco, tampoco no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no mira lo que es estas mamás que son esas pinches mamás no, mi hijitas esa está bonita ¿y qué es la mamás? algún día, mi hijita cuando me opere algún día o esta está como para abajo para la comida pero sí, huellas algún día me va a vestir bien pretty nice a ver, esto no huele una cola mh, mh, mh mh, mh, mh mh, 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 mh estos están bonitos mira, 6, 7 pero yo soy 6 la verdad ni sé, güeyas creo que 15 pero no son high-waisted jeans un día me va a vestir bonito y luego me mandaron ellas en Instagram unas pinches ideas para la chingada con estaban bonitas no sé qué eran, güeyas estaban bonitas pero pero no me gustaron dije, sí pero no, hijitas algo que me quiera como tipo como así como así miren, así 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 algo pero que te casi como casi como esta mira, esta pero los zapatos esos no así de feos no pero tipo como así pues que digan you're matching you know o tipo como así pero pero no enseñando la piel ¿sí me entienden? tampoco encapados no, mi hijita porque no me gustan queremos agarrar pipis porque ¿qué es lo que ocupa? camisas estas no, algo bonito porque se va el baile para mover la colita oh, esas también están bonitas pero yo no sé cómo usarlas like matching they're so cute look this one this one's cute pero no hay mis eyes es la única que queda la de Bico peluche se cayó la tortilla y mire eso ¿qué Oliver? ¿qué es Aiba? ¿vamos a comer Aiba? ¿qué es Aiba? ¿qué es Aimeel? échale ese güey ¿qué es Aiba? ¿qué es Aiba? estamos buscando un pinche plato a ver saquen otra vez lo que regalé porque era era para YouTube ¿qué? no le enseñaron a YouTube que era regalé pues tú a ver se saque el YouTube que le regalaron porque va a salir en el Facebook de veras que sí los lentes y la carterita mira besos con mi niña preciosa muchas gracias de nada la garganta de mi mamá ahí en la Marisa ¿y los abiertos si tienen esto? los abiertos ¿qué es Aiba? esto es bien precioso ¿qué es Aiba? ya me voy a estrenar ¿dónde está su palito con su chocolate y bombón? yo traje muérete voy a grabar la foto de Aimeel está bien y cuando me voy se va la pinche lumbre ¿usted vas para allá Meli? por eso ambos hombres y se vino para acá y se vino para acá y se vino para acá y luego I'm going to move I'm going to move ¿qué te dije? ok, look si no quieres ver el puto de hecho de la cosa Meli 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 when you one of your side with Meli when one of your side was going to hire her ¿qué? y acá I want to see ¿dónde? ¿dónde? si no one of your side hosts when one of your side sees you or does her her igual que Rigo yo pensé que ya te habías compuesto Yamil nomás dile lo que le di del sacate a Yamil ¿qué dijiste del sacate Yamil con las patas? no me acuerdo es que le dijeron que se sacara el chingabongo de ahí para que agarrara para fertilizar el alma pues pero no se va a agarrar hongo ya viene el agua ya no suma nada ya se fue con el novio señorita Juanita ya se fue con la mía ya se fue con la mía ahí metala ahí ponla está pasando mucho viento allá viene la lluvia bueno ya me voy que tengan un excelente día se lo cuidan se lo lavan y el pastel todavía no lo van a echar y ese que vas a comer está bien frío y quien se trajo todos esos tú de un David con te vas yo quiero uno saca de ahí del horno ah porra te se iba ¿porra? ahí abajo no ¿qué quieres? sí voy a probar uno no 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 ese hay un animal aquí mira flotó no 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 trabaja trabaja limpiando el culo a los viejitos ven 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 los viejitos no los viejitos cuida los viejitos no no los quita por no le pones su verga ven 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 y donde tu cartar hijo de tu puta madre huellas no les terminé el pinche vlog pero aquí se lo estoy terminando mientras que se lo estoy editando soy una pinche perrona mi hija una chingona negocio es negocio este youtube ni siquiera también me paga hasta bien ni califico hijo de chingada madre y yo no sé nada pero bueno ya llegué a los mil mi hijita y vamos pesos dos mil pues ahorita voy a hacer un giveaway de 25 dólares de starbucks si quieres participar solamente tienes que darle like bueno ya tienes que estar suscrita claro que si no seas tramposa déjatele like subscribe no subscribe like y comment el comentario voy a escoger la ganadora yo siento que esta vez lo voy a escoger yo la ganadora porque last time lo hice con una aplicación y me gustó y todo me gustó it's like super easy pero muchas dijeron no girl lo hubiera escogido tú mejor que no sé qué pero es que si yo lo descojo después las que me conocen o mis amigas o mis parientes o la chingada van a decir dude you never pick us like what the fuck you never pick us entonces si me entienden o no me entienden no sé si me entiendan porque si yo lo escojo yo misma yo me iba a ir por los comentarios más perrones más chingones más como pues esos estuvieron bien esos estuvieron los dos estuvieron bien los que la app aplicó ¿cómo se dice? picó entonces este los de que les escogió perdón porque luego me está chingando ¿cómo que picó? ¿cómo que picó? ¿te picó el culito? bueno fuera no el culito no amiguita el culito no ¿qué es esto? no te entiendan mi que estás el diablo anyways este ¿qué iba a decir? ay este mi hijita yo tengo Alzheimer todo se me olvida la chingada ando viendo si se está grabando amiguita porque me da miedo este la app aplicó esa app aplicó I mean les escogió unos o sea súper bien you know este había otros también que dicen muy bonito muy bonito mi hijita yo sé que a lo mejor las lo hicieron por los putos siendo la verdad pero pues más vale que digan la verdad mi hijita es que esas chingadas ¿sí? ¿ah? no entonces este ahorita vos está haciendo que vos veis así en los no yo sé que 25 dólares no es mucho pero I mean entonces si quieren gift cards de Starbucks o lo quiero más el dinero yo parezco que estoy mirando más esta cara esta pinche cámara de enfrente me hace ver como gorda wey como like aparte estoy gordada pero como como visca wey estoy visca si estoy visca porque estoy quedando visca ¿saben por qué? lo que yo noté porque yo los chiquillos les digo unos visquitos visquitos significa like this right y Nataniel también lo hace y creo que ya está quedándolo así y luego el chiquitito yo se lo hago como like jugando en la madre pero le trezo los ojos en la madre algo está pasando mi hijita ay no trago mis uñas next Monday next Monday me voy a poner mis uñas ay gracias a Dios este pero si mi hijitas mañana mañana temprano a las 9 atrapando infieles claro que sí y no se lo pierdan así puntual puntual claro que sí este y si mañana a las 9 a 12 ya saben ya saben a las 2 de la tarde tengo cita con los mini chukis pero si pues no puedo venir de allá para acá piénsale piénsale mi hijitas yo sé lo que les digo pues sí voy a estar haciendo el equipo y ya saben nomás comenten voy a escoger la ganadora mañana a las 6 entonces van a ser $25 no sé si quieren un gift card ustedes me dicen la ganadora me va a decir si quieren una gift card o quieren nomás los $25 y ya $25 son $25 y ya ¿qué te lo va a dar y a costar a mi hijita a nadie y me vale que viene todo mi pinche perro video porque si no lo están mirando mi hijitas y yo me voy a enterar esta cosa te pita mira yo bloqueo a los puro pendejo con esto lo voy a decir todo yo bloqueo a los puro pendejo no esperen de que oh my god ella bloquea súper mal tengo mi cámara algún de se lo voy a presumir ay tengo mi cámara algún de se lo voy a presumir ¿por qué repite lo mismo? ay no yo te vienes idiota este pero es que no encuentro el cargador no lo he buscado pero no lo encuentra ¿cómo es eso? mi hijita si no lo he buscado no lo vas a encontrar mira ay no Dios mío anyways como tuvieron chingando también les quería decir como tuvieron chingando la madre oh my god en los request friends no en los message request en Instagram todos decía girl you're gonna go live I'm gonna go live when are you gonna go live I'm ready I'm ready oye ustedes no duermen o sea no duermen no 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 sueñen yo creo que trapando infieles y yo viene a gusto aquí ¿han escuchado esta canción? yo tampoco no sé anyways pues sí amiguitas yo vlog ya lo puro pendejo amiguitas y ahí pues cuando ya 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 tengo más seguidores más puedes invertir en equipo hasta le pagaría a alguien para que me grabara este cosas así ¿verdad? pero ahorita yo yo grabo con mi celular lo puro pendejo unos vieditos así ¿quieren algo o nada amiguitas? mira todo quieren y no quieren pagar ya les voy a cobrar para estar en mis videos anyways pues las dejo amiguitas y me de esto este pinche video me veo bien pinche feo ahorita me voy a comer una proteína una frutita y me voy a ir al gimnasio claro que sí no subo cuando voy al gimnasio ya porque luego la mala vibras la mala vibras bueno les dejo que tengan un excelente día una excelente noche les quiero mucho se lo piquen se lo lavan este pues nada amiguitas mis dos en su culito y espero les ha gustado el video si no les ha gustado el video pues de modo amiguitas super dolor mío pero sí nomás tienen que comentar ya saben estar suscritas comentar y darle like y listo no subscribe like and comment lo que ustedes quieran algo motivador algo que diga wow escoger este pinche de ese por este si me entienden o no me digan este pues sí mijitas esto no tengo que sentir una excelente noche que esta noche tenga pancho para que mañana me baje mi regla mira este pinche de regla no se puede esperar bueno si digo yo que si me va a bajar quien sabe si no me va a bajar es que es su puta madre y yo aquí esperándola porque no he tenido cramping porque yo un día antes ya estuviera sangrando ahorita tomo un go check porque para mañana es cuando ya me baja bien bien el día 10 ahorita estuviera como con cramping con un dolor de huesos retorciéndome y yo también a gusto han temblado mi celular mi mano ay ya me puse a pensar he temblado mi mano me voy a hacer bueno pues ya amiguitas ya 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 además que les importa todo quien sabe mira luego van a estar haz una prueba de embarazo haz una prueba de embarazo haz una prueba de embarazo es su vida bueno me la hago si me mandan me depositan los 20 dólares negocio es negocio amiguita que es eso anyways este pues si les dejo amiguita que tengan un excelente día ya váyanse porque luego nunca me voy a la chingada vaya son ustedes primero hijas de su puta madre mira ah no tiene que comentar primero tiene que comentar tiene que comentar parece que como que estoy live con ustedes ay no sé yo también les extraño mijas yo también les extraño pero ya ya pues ya 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 a la chingada hola soy yo de nuevo mira que les son unas mitoteras yo parece que tengo un poco oh my god oh my god that shit hurts look at my teeth oh hell look at my teeth they're fucking nasty tú quieres que te lave la cosita claro que sí mira pinches porcas vale te lave la cosita Gracias.